Ases y Vodafone han llegado a un acuerdo mediante el que el operador ofrece a los miembros de Ases sus servicios de telecomunicaciones móviles en unas condiciones ventajosas. Intentamos potenciar a todas nuestras empresas y buscarle siempre que todos los sistemas avanzados de gestión puedan acceder a ellos para competir mejor en un mercado de trabajo. Lógicamente la comunicación es uno de los elementos estratégicos de la empresa y sobre todo en estos tiempos de crisis en los cuales es bastante caro, la factura está subiendo, todas las facturas, la de la luz, etc. Conseguir que un sistema de comunicación como es Vodafone y que pueda aportar otra serie de ventajas, conseguir reducir esos costes para el pequeño empresario, yo creo que es muy importante. Así, las empresas que ya tengan contratados los servicios de Vodafone obtendrán una vez solicitado un 10% de descuento en sus tarifas. Asimismo, aquellas que no lo sean pero realicen la portabilidad a este operador también se beneficiarán de este 10% de bonificación. El acuerdo de asociaciones es una forma de proporcionar un descuento añadido a las mejores condiciones que puedan tener ya los clientes, tanto a los asociados que ya sean clientes de Vodafone como a los asociados que no lo sean, siempre llegando a alcanzarlo a través, como en este caso, del distribuidor autorizado que es Vivacom. Ases informará y pondrá en conocimiento de sus miembros la posibilidad de acceder a estos servicios.